Por su parte, la Asociación de Caballistas del Departamento del Caquetá, Acabaca, emitió el siguiente comunicado. Tras la postura del Gremio Transportador de no permitir la realización de las tradicionales cabalgatas de fin de año, programadas para hoy, 22 de diciembre y el próximo 30 de diciembre, Acabaca hizo un llamado a los taxistas. En el documento hacen un llamado a la consolidación y al compromiso ciudadano y al Gremio Transportador, ya que esta actividad reactiva la economía de muchos sectores, incluido el del transporte. Se espera que luego de una reunión entre taxistas, el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y el alcalde electo, Marlon Monsalve, se logre llegar a un acuerdo sustancial.